Que Navarra, la ciudadanía, ha hablado en las urnas y ha mostrado un voto progresista y plural. Eso es lo que concluye un gobierno de Navarra. Un gobierno de Navarra como es el gobierno del cambio al que represento, un gobierno de Navarra que hace una reflexión y nosotra que considera que Navarra ha hablado en el sentido de avanzar en una política de progreso y en una política plural y no en un retroceso como algunas formaciones pudieran pretender o apuntar. El gobierno de Navarra ha mostrado su satisfacción por los resultados en parte del cuatripartito de consolidación y reconocimiento al trabajo hecho y ha mostrado su preocupación y su dolor también por aquella parte del cuatripartito que ha sufrido el castigo de las urnas, como no podía ser de otra manera.